Pues son las 3 y 10 minutos, luce el sol sobre Bilbao, luce un alegre sol que pondría muy feliz a Gandalf y vamos a un sitio que se llama El Mirabarri, que es donde está Josué de Tal, que ha venido desde Vitoria, sí señor, el amigo Josué de Tal viene de Vitoria, lo cual es muy digno de agradecerles, con alegría saludarle, y vamos a ver si nos lo encontramos por ahí. La idea es, como está cerquita del hotel, pues comer y hacer un power nap, que dicen los anglos, para que esta noche, esta noche, esta noche, vamos a aguantar toda la noche, all night long, esta noche, vamos a petarlo. No se lo cree ni ella, no se lo cree, su cabeza dice sí, pero... Es una chata tan agudito que invita a enrollarse como un caballito de mar y empezar a dormir, pero yo lo haré, no me importa, aunque tenga que cargar con ella ahí dormida, vamos a conseguirlo. Y vamos a ver mis amigos, se siente tarde, ahí está el señor Josué de Tal, sí señor, amigo de Mitegún, los sortos en la pantalla, que parece que nos van a ver. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? Estoy compartiendo 200 días de porno. ¿Tú? No te creo. ¡Hombre! No hay armamento. ¿11 con 20? ¿11 con 20? ¡11 con 20! ¡Pua! Eso no es nada, mi mejor tenía 80. ¡200 gigas! He puesto... A la gente que quería porno, bueno ahí tenéis porno. Pero bueno, va a estar reventando. Muy buena, ¿venís ahora? No, no. No conseguí en nada casi. En cuanto a los juguetes de mi tengo desde hace... ¡Esto es un gris, eh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Chavales! ¿Qué pasa? Domingo por la noche en la Euskal. Domingo por la noche en la Euskal. Está en las finales. Ahora mismo se está... Está teniendo lugar la final del Mortal Kombat. Y venimos de... De un chino que... ¡Mira a ver si me va! Sí, además no veo. Venimos de un asiático de comer como... Como si no hubiera mañana. Me sabe todo a langostino la parrilla. Y... Bueno... Mi pegún quiere ir a ver la final del Mortal Kombat. Y luego ya haremos un directito. Si os parece bien. Mientras tanto está todo el mundo muy entregado viendo como dos... Dos personajes del videojuego se matan. Yo no lo sabía. Ya antes no lo sabía. ¿Cuánto piden por el Red Bull? No, pero... Por eso. Mirad, de mal de po. Hay... Boom de 25 centilitros a 2€ y Monsel a 2€. Hay Monsel? Sí, sí, sí. Del mes. ¡Gracias! 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 Y Pegul no está conforme... No, no, no está muy desconforme. Una batalla horrible, no han hecho fatalities y han usado el mismo combo en tal batalla. No, no, no. Muy mal, muy mal. Un desastre. Me voy muy mal. Voy a llorar a mi puesto y a... Y a fustigarme por haber venido hasta Euskara a ver una batalla de esas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que son cuatro y media, no está mal, la verdad. Y ahora vamos ahí a ya descansar un poquito. Pues, no, la verdad es que no es mala hora porque si nos vamos ahora a dormir podremos despertarnos un poquito a buena hora y disfrutar de lo que queda de la mañana, que mañana es el cierre. O sea, no se acaba hoy la Euskal, sino que se acaba mañana. Y, oh, rasca, rasca. Amigos, estamos en el... Hoy es día 25 de julio del año 2016. Bueno, es que ha caído Rocío. O sea, estáis todo muedo. Esto es el País Vasco. Esto es como Inglaterra. Sí, es el estilo de fresquete continuo. No, 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 no seamos perros. Por el frío, ¿tú crees que vamos... Vamos a tardar menos bajando las escaleras? Bueno, ¿te lo has pasado bien? ¿Te ha parecido interesante? Sí. ¿Eh? Gente rara, ¿eh? Gente muy rara, gente muy rara. ¿Ah, no? Sí, a ver si en la facultad de psicología hay gente normal. Sí, a ver si en la facultad de psicología hay gente normal. Bueno, ha sido una buena party. Ah, bueno, aparte a mí me han quedado ganas de irme a la de árabe, así que es muy posible que vaya. Si Dios quiere, si todo va bien, si las agendas coinciden. Mi hermana está enganchada al Pokémon. Estoy preocupado. Ella antes no era así. ¿Por qué es así? Ella... sabe que siempre me engancho a todo el juego. Así lleva. Y todavía no se ha pegado con nadie. ¿No es así? Buenos días. Hoy es lunes. He dicho lunes. Porque ayer, ayer estábamos tan trastornados que dije, buenos días, hoy es sábado. Y no es sábado. Oye, ayer fue domingo. Hoy es lunes. Tenemos un día, un día londinense. Es decir, estamos a 25. A 25 de julio. Y mi hermana, andaluza ella, like me. Papá, que yo ya vivo en Madrid, entonces yo ya estoy más próximo a esto. Pues, bueno, aunque Madrid no. Madrid suele hacer bastante buen tiempo en estas fechas. Pues se ha quedado muy consternada. Bueno, incluso ha dejado de cazar Pokémon. Hemos dejado el hotel. Nos dirigimos a desayunar. Tengo dejado a prezas. Y... Es importante de subtitularlo. Y luego vamos al Beck a ver qué queda. Bueno, supongo que quedará todavía restos de... Del desmadre geek de ayer. Con gente... Sin camiseta. Durmiendo sobre un montón de cables Ethernet. Y... Con los auriculares puestos. Nosotros nos fuimos a las 4. En Trepito y faltan nos... 4 y 4. 4 y 4. Matización. En Trepito sí falta. Ya me acosté a las 5. Y nos vamos a levantar a las 10. Con lo cual, hemos dormido 5 horitas. Estamos bastante bien. Hemos comido algo de fruta que da mucha vitalidad. O como era eso. Y vamos a desayunar en el Pollito. Pollito es un sitio emblemático el de Euskal. Para aquellos viajeros que nos visitáis. Que sepáis de... Dentro de la iconografía de la Euskal. Pollito y el Eroski. El Eroski no tiene nada que ver con algo erótico. Es un supermercado que le llaman aquí Eroski. Pero no es nada raro, eh. Tranquilo. Pues el Pollito es donde se come y se desayuna y todo. Y luego hay un buffet chino, asiático. Que fuimos anoche a cenar. Es muy gracioso porque... Los buffets estos asiáticos y las cosas asiáticas. Parece que tienen nombres vascos. Porque el Linchu, el no sé cuánto, pues... Tienen... Vamos, al menos a mí me lo parece. Desde el cariño al noble pueblo vasco. Dicho esto... A ver qué nos encontramos. Amics. Desde aquí ya podemos ver... Como la gente sale derrotada. Después de una noche de excesos. Cansados, derrotados, confundidos... Abandonan el barco. Es posible reconocerlos por la estela de olor que dejan a su paso. Son los campuseros... Ah, y las campuseras. Que ya se marchan. Altivas, dignas. Pero felices de haber experimentado unos días de intensa protección. Bueno, nosotros vamos a... Vamos a meternos... O sea, cuando la gente huye nosotros vamos. Somos como... Somos como los bomberos de la informática. Cuando todos huyen... Nosotros vamos a ver si está en Ipecún cosa que queramos. Porque... Él es de los que... Ya ha aguantado hasta las 7. Y luego se levanta la 1. Por lo cual... Y yo... A la 1 y la 2 voy a estar saliendo ya. A la 1 y la 2 voy a estar saliendo. ¿Te he visto a un chino? ¿Qué cosa? Bueno, vamos al sobódromo que le quiero enseñar a mi sister. Un poco como... Como furula eso. Del sobódromo. Para que vea un poco... Ese... Ese... Ese marco incomparable. Algún... Algún graciosite que se pasó de la raya. En el concurso de fotografía. En parecidos razonables. Puso una foto del sobódromo. Y otra... De un campo de refugiados. Con el letrero Refugees Welcome. No, no, no. Bueno... Increíble lo que hay aquí, eh. Algunas tiendas son... Pero vamos, XXL. O sea, aquí hay algunos que son profesionales. Excepcionales, pero totales. De lo que es el... La edad humana. Increíble. ¿Qué te ha parecido el sobódromo? Bien llamado sobódromo, ¿eh? La verdad es que está muy organizado, ¿eh? La gente bastante... La gente viene muy preparada, o sea... Cosas que nos pasan a nosotros que se nos olvidan. La peña viene bastante, bastante preparada. O sea, su colchón hinchable, su inflador, su no sé qué... Hay gente que tiene... O sea, hay dos modalidades, ¿no? El que va, duerme en tienda de campaña y en el que pasa de tienda. Simplemente pone un colchón hinchable y te ves a dos tíos... Dos tíos compartiendo de manera varonil, más fraterna, el colchón y durmiendo juntitos felices. Está bien. Está bien. Gente preparada. Y aquí ya lo que se ve es... Pues bueno. El caos. Ya se ven filas masivas. Vamos en lo normal. La gente ya no teniendo prisa. Hay un montón de chicas aquí. Hay un montón de chicas que hay con el pelo azul, porque eso es lo suyo. Es como la marca de la casa, pelo azul o roso. ¿Qué es lo que? ¿Todo el día? Es la marca. ¿Todo el día? ¿Todo el día? ¿Todo el día? Yo he visto muy pocas. O sea, lo que decíamos ayer en el directo con una vez es que había chicas así, pero contadísimas. Rara años. Muy poquito en la zona. Bueno, pues nos hemos colocado cerca. Aquí es donde está Mitegún, que ya hemos puesto por aquí, que es donde está Mitegún y los cuantos sonidos. Y aprovechando que hay abundancia del sitio mío, bueno, si vienen los propietarios nos moveremos. Y nos hemos colocado por ahí y vamos a hacer un poquito de directo, si acaso. También así, si vea el señor Mitegún, pues podremos localizarlo. Ya es lunes por la mañana y ya se nota el éxodo, pero todavía queda mucha gente, ¿eh? Todavía mucha gente. Mira, 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 la cantidad de gente que queda. Que el ritmo no pare, no pare, no. Pues ya se fue, se fue Mitegún, vino aquí a despedirse. También el señor Vato. El señor Vato ha venido a decir adiós. Así que ya quedamos pocos. El señor Silverpriced, que si le da tiempo supongo que vendrá por aquí, aunque es un hombre ocupado y viene ya con un grupo de gente. Y mientras tanto aquí tenemos a Converseister editando vídeo, muy concentrada. Y nos hemos colocado en este sitio. Aquí es donde está Mitegún. ¿Dónde estaba Mitegún? Nosotros estamos, o sea, aquí está Mitegún. Nosotros estamos ahí, casi debajo del 5. Y el escenario está aquí, porque ya hay follón. Están haciendo cositas. Bueno, chicos, aquí termina mi viaje a Bilbao. Que es el lugar donde he quedado con mi conductora de BlaBlaCar, con el papi este, confíame. Como dice ella, el perrito de colores, es verdad. El perrito de las flores. Muy bonito, sitio emblemático. Aquí todos los turistas, todos los guiris como yo, guiris con maleta. Estamos haciendo unos fotos y vídeos y cosas parecidas. Y esta señora que veis aquí, es muy graciosa, creo que está intentando colocar al perro para hacerle una foto detrás del perro florido. Me parece, lo cual me parece una gran idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!